El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya entregó 12 máquinas a igual número de municipios de la región Ciénega de Chapala y Bajío, cuya inversión representó 54.7 millones de pesos entre el estado y las demarcaciones beneficiadas. Venustiano Carranza, Zaguayo, Vistahermosa, Jacona, Marcos Castellano, Nomarón, Pajacuarán, Tangamandapio, Villamar, Yurecuaro, Zamora y Tocumbo fueron municipios que recibieron equipos para ejecutar y rehabilitar infraestructura pública. Informo para el 113 Javier Mogaña.